Orgulloso patrocinador de Guanajuato Moda. Televisa presenta Mi diseño es muy artesanal. Está inspirado todo en lo que viene siendo Oaxaca, su cultura, diferentes grupos étnicos. Esta parte está hecha con todo lo que sale de las bolsitas que se hacen de los pantalones, de los horror. El vestido es de manta. No sé si en la ejecución me termina de encantar. El tema, te repito, está muy bien. Nada más la ejecución hay que pensarla mucho mejor. Creo que sí hay unos pequeños detalles que no me cuadran del todo. Lo largo del vestido, creo que sí hay, o es muy largo o es muy corto, pero que se asomen los zapatos no me gusta. Con los jueces, bien. Yo creo que hacen muy bien su trabajo. Me dijeron puntos que puedo mejorar, cosa que agradezco. Les deseo que sigan el camino que quieren. Y el cuarto seleccionado es... Dolores Enríquez. Felicidades. ¿Cómo te sientes? Me siento contenta, emocionada. Me siento ahora más nerviosa que para llegar. Mamá. Papá. Hermano. Familia. Vámonos. Amigos, estoy en la grabación número uno de Guanajuato Moda. Aquí nuestro amigo el chofer nos lleva de reversa. Estamos en la toma cinco mil, repitiendo la salida de la camioneta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!